¡Suscríbete al canal! Y con ello traemos la información en el canal, así que es importante que le deis al botoncito ese que tenéis ahí de like Todavía tengo mucosidad La verdad es que os habéis portado muy bien conmigo, me habéis ayudado en muchas ocasiones Y me habéis ayudado a superar este resfriado de una forma más increíble y más bonita Gracias por el apoyo que me dais, por los likes y por todo Porque realmente es brutal, ¿no? Teneros como apoyo en el canal Y bueno, vamos a hablar del nuevo DLC 2 porque la verdad es que se tiene que saber algo cuanto antes mejor Y tengo novedades, tengo novedades bastante importantes ¿Vamos a saber la fecha del DLC 2? Pues yo creo, yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que sí Se acerca la Tokyo Game Show Como ya sabéis, uno de los paneles más importantes que hay en la Tokyo Game Show es el panel de... Me hace mucha gracia porque se me ha bugueado el juego Me sale el objetivo ahí, no sé si lo veis Uno de los paneles más importantes, como decía Hace poco hubo una actualización del Xenover 2 Uno de los paneles más importantes va a ser el de Dragon Ball Z Kakarot en la Tokyo Game Show, ¿vale? Este panel va a traer información del nuevo DLC 2 Y se supone que también la fecha de salida, la fecha de lanzamiento ¿Cuándo veremos esto? ¿Cuándo podemos empezar a ver noticias sobre esto? Bueno, pues yo creo, Saiyans, que a partir del 27 de septiembre De aquí dos días vamos a ver un panel bastante interesante En la Tokyo Game Show dedicado a Dragon Ball Z Kakarot Donde vamos a poder ver cositas Lo del marcador este bugueado me parece de lo más curioso O sea, es decir, no sé Vamos a intentar desbuguearlo Es la primera vez que me pasa Como ya digo, a partir del día 27 de septiembre Podemos ver noticias nuevas del DLC de Dragon Ball Vale, está yendo muy mal el mando De Dragon Ball Z Kakarot Y con ello, pues bueno, las máximas novedades de... De bueno, de este DLC número 2 Que como ya he repetido muchas veces Este DLC yo creo que está tardando mucho en salir Está tardando mucho en salir Y no es bueno que este DLC tarde tanto en salir Quiero recordar que junto a este DLC Espero que salga la nueva actualización En la cual íbamos a meter un nuevo modo online Íbamos a implementar un nuevo modo online Todos en Dragon Ball Z Kakarot Porque lo estamos esperando los fans Desde hace mucho tiempo Ya os he comentado Que se viene una buena... Una nueva etapa Ya lo hemos arreglado, creo Se viene una nueva etapa en Dragon Ball Z Kakarot Y con ello creo que Dragon Ball Z Kakarot Va a ser actualizado en sistemas PlayStation 5, ¿no? Yo creo que el Dragon Ball Z Kakarot va a salir para PlayStation 5 Así como el Xenoverse 2 Y muchos más juegos Porque esto es un juegazo Esto es un juegazo Y jugarlo en PS5 a 4K a 60 frames Tiene que ser una auténtica locura Una auténtica pasada Y creo que van a añadir muchísimas cosas más aún Para Dragon Ball Z Para Dragon Ball en general Para los juegos de Dragon Ball Yo creo que van a haber muchas cosas Y bastante interesantes Hoy os traigo Las nuevas noticias del DLC 2 En la Tokyo Game Show Tendremos el panel de Dragon Ball Z Kakarot A partir del día 27 de septiembre Y podríamos ver novedades Ojo, cuidado Porque podríamos ver Anuncios de algún juego nuevo de Dragon Ball Tened cuidado Tened cuidado Porque suelen haber bastantes informaciones Y bastantes cositas En la Tokyo Game Show Y podríamos encontrar cualquier sorpresa Estaremos aquí informando Como ya sabéis Me gustaría que me siguieseis en el Instagram oficial En Twitter y en Twitch Para seguirme Pues bueno Pues todos los vídeos que suelo hacer Y todas las noticias de Dragon Ball Z Kakarot Esta semana O estas dos semanas Han sido complicadas Porque me he puesto muy muy enfermo Nos han tenido que hacer pruebas Hemos dado negativo Pero bueno Ya estoy al final de este resfriado Ahora simplemente Hoy me duele la cabeza Ya está Ya no me duele la garganta Ya no tengo tos Ya no tengo Bueno tos tengo poquita Pero ya no me duele Apenas nada más que la cabeza Y bueno A recuperarse Y a ver si este fin de semana Podemos hacer algún directo Muy interesante El canal de DBZMark Youtube.com Barra DBZMark Para ver cualquier novedad Y vídeo de la Next Gen Muy interesante también El canal de Twitch Para verme en charla Hablando sobre la nueva generación Y yo os dejo Os dejo Pero volveré muchísimo más fuerte Y los Saiyans Unidos Jamás serán vencidos Gracias por estar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!